Cuando ya no me quieres Lo sabré por tu mirada Ella lo dice todo Ella no me oculta nada Tus ojos me dijeron una vez Que me querías Tus ojos han cambiado por completo El alma mía Cuando ya no me quieras Lo sabré porque tus labios Me besarán distinto Y no como me han besado No llegará tu risa Ni tu voz A mis oídos Te extrañarán mis manos Cuando ya no estés conmigo Cuando ya no me quieras Cuando ya no me quieras Ya no tendrán retoños Ni las flores Ni las hierbas Cuando ya no me quieras amor Cuando ya no me quieras Serán puros otoños Ya no habrán más primaveras Cuando ya no me quieras Cuando ya no me quieras Se quedarán conmigo Esos besos que me dieras Cuando ya no me quieras amor Cuando ya no me quieras No voy a detenerte Aunque sienta Que me muera Que me muera Cuando ya no me quieras Cuando ya no me quieras Lo sabré por tu mirada Ella lo dice todo Ella no me oculta nada Tus ojos me dijeron una vez Que me querías Tus ojos han cambiado por completo Tú el alma mía Cuando ya no me quieras Cuando ya no me quieras Ya no tendrán retoños Ni las flores Ni las hierbas Cuando ya no me quieras amor Cuando ya no me quieras Serán puros otoños Ya no habrán más primaveras Cuando ya no me quieras Cuando ya no me quieras Se quedarán conmigo Esos besos que me dieras Cuando ya no me quieras amor Cuando ya no me quieras Voy a detenerte Aunque sienta Que me muera